Las autoridades llamaron a la población a tener cuidado para evitar incendios forestales. Las altas temperaturas, la baja humedad y escasas precipitaciones pluviales incrementan la posibilidad de que los combustibles forestales ardan con facilidad. Por ello, se pide no usar el fuego en áreas colindantes con zonas forestales y limítrofes con áreas naturales protegidas. No hacer fogatas, no tirar colillas de cigarro en cerros o carreteras. No utilizar pirotecnia ni hacer quemas de cualquier tipo de residuos como de jardín. También no realizar quemas agrícolas. Solicitar asistencia a la autoridad.